y comiendo las termitas muy bien como las termitas muy bien sacate la ansiedad y los nervios bien así no rompe nada en casa y estás comiendo pasto como siempre au ceuca que estás comiendo porquería que porquería estás comiendo eso es un hueso no quiero que no está bien nada dale agarralo ya te lo comiste la mitad bueno vaya vaya el chancha que sos y vos y vos que mordes la maderita morde la maderita no me muerda el dedo el dedo no distinguí dedo de madera a ver muy bien muy bien eso es muy bien así 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 es amor de muerto guarda el dedo el dedo de papá no es muy bien es cronch cronch cronch